entrando nunca había venido así que estaba chocha filmando todo ahí estábamos las tres felices estábamos entrando por el lado atrás están los palcos ahí firme un poco el vestuario señor dijo que estás haciendo estábamos por entrar en lo que sería el palco miren esa vista increíble yo no lo podía creer la puertita de la felicidad y la cancha ya estaba explotada de gente mucha mucha gente estábamos comiendo unas papitas de entrada Ya estábamos bastante nerviosas Coquita y papitas Olé Casi, casi, casi Más de las comiditas Snacks Ahí picamos algo Sushi, empanadas Picada Esto un poco bien para comer Pero bueno No tanto porque estábamos bastante nerviosos Ahí el primer gol Muy, muy, muy contentos Miren esa hinchada terrible Fin del partido La gente estaba feliz de la vida Al principio nos asustamos un poquito Pero bueno, todo salió bien finalmente Mi cara de emoción se puede ver Feliz Y bueno, terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!